¡Suscríbete! 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 Ahí al lado de la puerta Y ahí no puede pagar nada, boludo No, no, ahí no No es feo, boludo Y, cuando ve que alguno puede amarlarte Sí, lo tiene fichado Lo deja que le pegue y lo cobra Sí, sí Lo tiene fichado, encima Cuando, cuando da Después lo deje Ah, sí, a la primera y hacer el show tiene todo si, si, igual señal el marquillo tiene un buen discurso en lo que es si, pero no, no si, uno, dos si, tres si, uno, diez la mecícola es de, 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 de claramente fue ¿cuál de los dos partidos? ¿qué eran dos partidos? no, tres ¿cuál de los dos partidos? ¡Viva atrás, viva atrás! ¡Viva atrás! ¡Viva atrás, viva 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 atrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, bien. 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien, bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!